En el año 2019, con la apertura de veterinaria, inaugurábamos el edificio Ala Independiente, ubicado justamente del otro lado de la calle, de la calle Independencia, conectado a este edificio a través del campo deportivo. Allí tenemos también un bloque con laboratorios de química, sala de anatomía, morgue, aulas y otros. La medicina veterinaria es muy amplia, por lo que las prácticas profesionales se realizan en múltiples espacios. CUIDA hoy se suma al campo demostrativo de la UNAE, que está en el distrito cercano de Camburetá, donde contamos con varias especies de animales y los servicios necesarios para la práctica profesional y la formación didáctica. Este nuevo edificio tiene una proyección de seis plantas y más de 2.000 metros cuadrados, con una inversión privada cercana al millón de dólares. Construido con materiales de primera calidad, todas las aberturas son de aluminio, pisos de porcelanato de alto tránsito, pintura especial epoxi y muchos otros detalles de calidad. Hoy inauguramos tres plantas y el subsuelo. El lugar donde estamos será destinado para la atención comunitaria. La parte vidriada, que se ve de ese lado, se destinará a la estética de animales pequeños, o llamado también spa de animales. Está toda vidriada por recomendación de las directores y de los doctores veterinarios, lo que garantiza que los dueños de las mascotas puedan tener la garantía del buen trato de los animales del otro lado. En esta planta también, que vamos a recorrer después, se encuentran dos consultorios para los veterinarios, las áreas de vacunación, el área de ecografía, sanitarios y distintas áreas de internación y aislamiento requeridos según los casos y las patologías de los animales. En la primera planta, se encuentra la sala de cirugía, construida según los requerimientos sanitarios de pintura, piso especial, iluminación, aberturas, equipadas con elementos necesarios para los procesos quirúrgicos. Sala de recuperación, sala de esterilización y vestuario médico. La sala de cirugía reúne las condiciones técnicas para que se desarrolle con éxito el proceso didáctico, ya que este es en realidad un hospital de animales escuela. Estos requerimientos técnicos o estos detalles técnicos tienen que ver con la transmisión, me estaban ayudando a clicar con la transmisión online en vivo, es decir, voy a clicar de una manera más casera para todos. Está instalado con cámaras, un circuito cerrado, de tal suerte que tenemos tres grupos de estudiantes que van a poder estar aprendiendo cuando se realice una cirugía. Los de los cursos superiores, por ejemplo, que estarán en la intervención directa. Del otro lado de la sala de cirugía, donde está todo vidriado y dispuesto para que los estudiantes con mutacas puedan estar haciendo las observaciones. Y a través del circuito cerrado y de las cámaras especiales y de los micrófonos especiales, otro grupo de estudiantes en el auditorio podrá seguir en vivo y en directo la realización de las distintas situaciones de cirugía y otras intervenciones. En la misma planta se alojan también dos laboratorios que se suman a los ya existentes. Estos laboratorios son para las muestras especiales obtenidas en las cirugías y son de parasitología y microbiología. Sala de burgas, sala de rayos X y la sala de investigación para los profesores con sus respectivos sanitarios. El acceso a la segunda planta se va por una escalera interna y contará a sí mismo, todavía no ha llegado porque viene del exterior, contará a sí mismo con un montacarga especial que conectará las dos plantas, el montacarga para el traslado de los animales, y un ascensor que sí conectará hasta los pisos superiores, además de las escaleras regulares. Vale decir que tenemos dos escaleras, un ascensor y próximamente también un montacarga. En la tercera planta ya están terminadas tres aulas con sus sanitarios y equipos respectivos y seguirá la obra que ya en estos días se carga a la siguiente los arquitectos. ¿Verdad? Todo el mobiliario fue especialmente diseñado y realizado con materiales de primer nivel. Acero inoxidable, que por cierto en la pandemia se triplicó su precio, placas de granito y MDF que garantizan las condiciones de higiene y durabilidad. Todas las dependencias están climatizadas y cuentan con las medidas de seguridad. Es importante destacar a sí mismo que se cuenta con transformador propio, grupo electrógeno, tanques de agua y pozo artesiano. A partir de este semestre, los docentes y los estudiantes ya utilizarán las distintas dependencias para la realización de prácticas quirúrgicas, estudios clínicos, laboratoriales y de investigación. La atención al público estará organizada a partir del próximo año. Yo iniciaba estas palabras diciendo que es un tiempo muy corto para expresar todo lo que significa esta entrega pública que hacemos a nuestros ansiosos alumnos que están en el cuarto curso. Hemos atravesado dos duros años de pandemia que no es necesario describir. Ustedes ya saben lo que nos ha pasado, pero todavía las consecuencias de la crisis económica, además de las sanitarias, las estamos padeciendo. Especialmente Encarnación, una ciudad fronteriza, la única de Paraguay que ha tenido prácticamente dos años, su puente cerrado, medio de vida para muchísimos de los pobladores de nuestra ciudad. En este tiempo, la UNAI implementó varios mecanismos para la contención de sus estudiantes. Por ejemplo, los descuentos del 29% durante todo un año, ningún recargo por mora, muchas becas de ayuda y la exoneración de deudas para el retorno a las aulas en el año 2021. Sin embargo, a pesar de estas situaciones adversas, estamos cumpliendo con lo que corresponde, asumiendo las deudas necesarias. Todo porque nuestros estudiantes tengan una formación con los más altos estándares de calidad. Hoy nuestro campus urbano de la UNAE suma no solamente metros cuadrados y equipos, suma espacios de formación, de práctica y de servicios a la comunidad, suma sueños, suma proyectos para el país y también proyectos individuales, desafíos, ejemplos, ideas de qué hacer, a qué dedicarse, en qué especializarse para nuestros estudiantes. No hemos tenido muchas referencias en las cuales inspirarnos, por eso nos ha costado bastante también. No existe un hospital de referencia en Paraguay. Este es el primero en su fin. Gracias a nuestros amigos de Brasil, de España, que nos han asesorado y también a todos los que han colaborado en esta construcción. Al arquitecto que ha tenido la paciencia de ir diseñando las piletas. Todas las piletas fueron mandadas a hacer, diseñadas especialmente para este uso. Los estantes de acero inoxidable, los distintos mobiliarios. O sea, no existe en Paraguay un lugar donde uno pueda adquirir este tipo de elementos. Suponemos que en el futuro sí, siempre suele suceder que después pasa y se siente la necesidad. Entonces, nos pone muy contentos ser la primera universidad en ofrecer un centro de este tipo. Deseamos que los profesores y estudiantes se encuentren motivados y trabajando así por su excelencia profesional. Gracias a todos por acompañarnos. Cuida es de todos. Cuida es de la comunidad. Cuida es de la comunidad.